Bueno, solo espero que ahora que han empezado a hacer cosas de grandes, tengan la suficiente madurez para asumir la responsabilidad que le corresponde como padres. No se preocupe, señora Charu. ¡Que no me preocupe! ¡Que no me preocupe, Nicolás! ¿Eres un profesional? ¿Tienes trabajo? ¿Tú has terminado la universidad, Grace? ¿Cómo van a mantener a ese bebé? ¿Y tu familia? No creo que reaccionen como las... ¡No, no! ¡Por supuesto que no! Ellos no son unos animales ni unos salvajes como nosotros. Perdón, pero no quise decir eso. No, no, no. Ellos van a reaccionar de otra manera. A ver, a ver, a ver. Lo más probable... Ellos no van a ir a los golpes, no van a hacer linchamientos con animales, no. Lo más probable es que piensen en cómo mandarte a la luna o inventar alguna prueba que demuestre que no eres el padre. Perdóneme, señora Charu, pero de mi familia me voy a encargar yo. Hemos... ...decidido que... ...los dos vamos a ir... ...a decirles a las dos familias. Pero aquí se nos adelantó la señora reina. ¿Cuánto tiempo tienes, Grace? Tres meses. Tres meses. ¡Tres meses! ¡Me han ocultado la verdad! Nicolás recién se enteraba, mamá. Y reaccioné de la peor manera. Me comporté como un loquito, me metí al mar y... ...no sabía qué estaba haciendo, pero... ...pero después me comencé a imaginar todo y... ¿Y todo va a estar bien? Yo creo que sí. ¿Estás decepcionada? Yo voy a ver cómo están las cosas adentro. Después conversamos. Señora Charu. Me sentiría más tranquilo si... ...si no demuestra... ...un poco de su confianza. Me gustaría tener tu tranquilidad en este momento, Nicolás. Pero... ...no puedo. Yo estoy decepcionada en mí. Toda mi familia está decepcionada en mí. Ya. Por lo menos a ti no te quieren matar. Ay, Nico. Ya. Te veo tan seguro. ¿Seguro? ¿Sabes cómo me timo en las rodillas? Pero vamos a seguir juntos, ¿no? Juntos. Vamos a tu casa. No. No, ¿qué? Mejor no vayas a mi casa. Es que no quiero exponerte a lo que te va a decir mi mamá. Nicolás, tú has soportado a mi familia. Sí, ya sé, pero... ...por favor. Hablamos después, ¿sí? Te amo. Te amo. Ya. No, 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 no Lo siento No deberíamos tratarla así Ella necesita de todo nuestro apoyo No señor Esto se paga con sangre Me asustaría por lo que dice sobrino Pero perro que ladra no muerde Y mi Nelicita ¿Quién se lo va a decir a mi palomita? Tu papá y yo estamos juntos Eso es lo único que importa ¿Por qué Raúl? ¿Por qué le tenía que pasar eso a mi Grace? ¿Por qué? Amor, cometí un error Pero te aseguro que todo va a estar bien Es solo un mal momento No llores así, amor Tener un hijo tampoco es una desgracia Me tuve que ir de la sala Antes de ponerme a llorar desconsoladamente Yo sé que en este momento mi hija Mi hija necesita mi cariño y comprensión Y solamente le he podido demostrar Mi decepción, Raúl Sí No te puedes desahogar Todo va a estar bien Grace es una chica responsable y madura Estoy seguro que sabrá salir adelante Yo también pensé que era responsable y madura Y mira con lo que me sale ¿Por qué me hizo algo así, Raúl? ¿Por qué? Se sintió enamorada Pensó que Nicolás era la persona indicada Seguro que sintió que era su príncipe azul Ese maldito cuento del príncipe azul Es lo que tanto daño le hace a las niñas Nicolás está con ella Peor hubiera sido que lo hubiera abandonado Y seguro lo hará En cualquier momento Mi hija es igual a mí Y yo no quiero que sufra lo mismo que yo Mi amor A ti no te fue tan mal en la vida No es el fin del mundo Es que tú no entiendes, Raúl No entiendes Ay, Charo No recuerdes eso Ay, Teres ¿Por qué a mi Grace? ¿Pero por qué? Le tiene que faltar Permiso Permiso Por favor Mira A la Grace A la Grace no le va a pasar nada Porque la Grace va a contar con todo nuestro apoyo Mi hija es exactamente igual a mí Y va a sufrir exactamente como yo sufrí Pero no entiendo, mi amor Tú recibiste mucho cariño cuando quedaste embarazada Don Gilberto y Doña Nelly te acogieron en su casa ¿Por qué mi hijita tenía que pasar por esto? Tú no sabes nada No sabes nada, Raúl Raúl A mí mi familia me dio la espalda Mamá 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 Perdóname Yo no tengo nada que perdonarte, mi Grace Yo no tengo nada que perdonarte, mi Grace Tobin